Esta es la familia de Juan y Marta. Todo lo que hacen supone un consumo de electricidad. Y ahí entramos nosotros. Hasta ahora nos han acostumbrado a pagar una factura de la luz a un precio fijo más alto de la cuenta. Con nosotros no. En Próxima Energía acudimos todos los días al mercado central, donde los precios son distintos en función de las fuentes de producción que se utilizan. Así pagas tu energía a precio de coste, directamente del mercado. Sin trucos. Sin intermediarios. De vuelta, pagamos los peajes que establece el gobierno. Y, cómo no, los impuestos. En tu factura reflejamos el coste de la energía. Más el coste del peaje. Más los impuestos. Y a esos costes les añadimos nuestro cargo por gestión, que es de sólo 2 euros al mes. De esta forma, Juan y Marta tienen la garantía de estar pagando por la energía lo que cuesta. Algunos meses, incluso un 25% menos que antes. Sin abusos y con total transparencia. Además, no tenemos permanencia. Si no estás satisfecho, puedes irte cuando quieras. ¿Algo que reclamar? Te lo ponemos muy fácil. Estamos acogidos al Sistema Arbitral de Consumo. El recomendado por las asociaciones de consumidores. Y, por supuesto, energía certificada 100% verde. Próxima energía, muy cerca de ti.